Siempre guardó las cenizas de amores perdidos Hasta que un día por fin decidió despertar Del sueño que toda su vida ya había querido conseguir Mientras se balanceaba en su nido sin poder volar Y la suerte llegó una mañana con la primavera Y una mirada profunda en su pecho clavó La hizo perderse otra vez y olvidarse quién era La mujer que luchaba una guerra imposible por algo mejor Era una chica piquetera de tierra bien adentro Caliente como el sol Y una noche en su balsa de madera Por fin salió el encuentro en busca de sabor Una chica piquetera de tierra bien adentro Caliente como el sol Y una noche en su balsa de madera Por fin salió el encuentro en busca de sabor ¡Vámonos! Cerca del humo y del fuego de las barricadas Vivo esperando algún día volver a encontrar Aquello de lo que parece ya no queda nada Por vivir la mirada que una primavera la hizo volar ¡Eh! Era una chica piquetera de tierra bien adentro Caliente como el sol Y una noche en su balsa de madera Por fin salió el encuentro en busca de sabor ¡Eh! Era una chica piquetera de tierra bien adentro Caliente como el sol Y una noche en su balsa de madera Por fin salió el encuentro en busca de sabor Y una noche en su balsa de madera Por fin salió el encuentro en busca de sabor Y una noche en su balsa de madera De joven a los muertos Por fin salió el encuentro en busca de sabor En busca de sabor Y una noche en su balsa de madera Y una noche en su balsa Oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh